No, no corresponde. Corresponde para todo, porque no todos hacen guardia. Hay gente de planta que hace guardia y gente que trabaja exclusivamente en guardia. Hemos logrado acordarlo que nadie puede cobrar en las guardias, porque antes tenía dos guardias, tres guardias, y no le alcanzaba para nada a un trabajador, llámese chofer, enfermera o profesional. Entonces acordamos que en las guardias no puede ser menos a un trabajador de planta. O sea, nadie puede tener menos de 18 guardias. De manera que un sueldo, como un trabajador de planta. Pero no todos hacen guardia, los de planta, no todos, el resto son exclusivamente de guardia, y además exclusivamente para un sector profesional no puede ser. El reclamo y la propuesta es integral, desde el médico hasta el último trabajador de la categoría D. ¿Usted es una de las personas que impulsó la candidatura del actual gobernador? ¿Cree que por ahí el personal que no está gremiado en ninguna faceta de gremio de salud, ¿le creen a usted, le creen al resto de...? No, las elecciones en el marco democrático son absolutamente aparte de una recomposición salarial. Mucha gente que protesta y está enojada con el gobernador o con las autoridades, aún con nosotros, termina votando o termina no votando, aún estando conforme. No es un tema salarial que esto tenga efectos posteriores. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver que yo sea uno de los impulsores de la reelección del gobernador. Bueno, eso puede darse favorable o en contra. La ciudadanía y las democracias son las que mandan eso, el voto es el que manda. ¿Qué opinión tiene de la genuina manifestación del trabajador de salud? Porque uno está viendo todas las semanas que salen los profesionales médicos, los no médicos, están saliendo a las calles. ¿Hay un reclamo genuino? Es legítimo, absolutamente. Es decir, hay que ver, encaminarlo en este contexto que yo les he dicho. Sí, seguramente todos los reclamos salariales en una Argentina y una Catamarca como la de hoy, nada, ningún salario suficiente, cómo no. Cualquier mejora que se le encuentre está bien. Lo que tenemos que ver es un contexto general en este marco, como les estaba diciendo.